Hoy te voy a hablar de algo que en algún momento de la vida a mí me cambió. Te voy a hablar de esto. Algunos le llaman Camándula, otros le llaman Rosario, y así pueden haber muchos nombres para ello. Yo no la estaba buscando. En el momento que la encontré, ella me encontró a mí. Esta herramienta me vino de parte de Dios. Te confieso que tenía miedos, dudas, escepticismos y hasta comentarios frente a esta herramienta. Sin embargo, en ese momento de mi vida comprendí que llevaba 20 años dándole la espalda a Dios y a todas las intenciones que Él tenía conmigo. Y simplemente bajé mi cabeza y a la persona que me lo entregó le hice caso cuando me dijo Practica la contemplación y la meditación de esta poderosa herramienta y te puede cambiar tu vida. Y ojalá lo hagas diariamente. Y entonces eso fue lo que hice. Me dispuse y quise entender sin oponer resistencia a que era Dios el que me estaba enviando esta poderosa herramienta para cambiar mi vida, cautivar mi corazón desde el amor de la Madre de los Cielos, la Santísima Virgen María. Hoy te lo quiero recomendar a ti. Si estás experimentando felicidad, supremamente bien, no pasa nada. Si por el contrario estás experimentando tribulaciones, cargas, dificultades, puede que sea una poderosa herramienta para tu vida. Ahora bien, si no sabes ni siquiera qué hacer cuando tengas esta herramienta en las manos, me puedes escribir. Y con el mayor de los gustos y con todo el amor te puedo orientar cómo lo debes rezar. Créeme que te puede cambiar la vida y es Dios quien te está hablando hoy a través de esta poderosa herramienta. Dios te bendiga.